¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Lo que acabo de decir para las demás, pero bueno, es que la verdad me decanto, me decanto. Ahora tengo serias confusiones en mi cabeza respecto a lo que estoy diciendo, pero podría ser, podría ser realmente la ciudad más bella de Sudamérica. ¿Cuál es? La van a descubrir en unos minutos. Bueno, realmente muy pocos minutos, porque hoy viajamos con una aerolínea absolutamente espectacular. ¿Cuál es? La van a descubrir en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hemos llegado en esta mañana fría, realmente, sobre los 5 o 6 grados centígrados, al aeroparque Jorge Network, en Buenos Aires. Este es el aeropuerto doméstico que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero que realmente le ahorra a uno una cantidad de tiempo enorme y ya hasta uno, a unos minutos nomás de los principales lugares de turismo y de hospedaje de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, con este amanecer espectacular, pero con mucho frío, vamos a arrancar Travesía a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Acá estamos en Quintana, llegando a la Plaza Chabuca Granda. Muy bien. ¿Y qué es lo típico, lo artístico de este lugar? Bueno, lo típico es todo, pero lo que la gente más recuerda es el cementerio, el bar notable La Biela, la iglesia Nuestra Señora de Pilar. Estamos en el sector de La Recoleta. Estamos en el barrio de Recoleta. ¿Qué quiere decir Recoleta? Bueno, Recoleta quiere decir que aquí llegaron los primeros habitantes que fueron los monjes franciscanos Recoleto, que tenían aquí su huerta, su iglesia, que es la Señora de Pilar, y los claustros para sus oraciones y meditaciones. De allí la gente empieza a decir la zona de Recoleta, los Recoletos, y así le quedó el barrio La Recoleta. Si alguien viene a este sector, ¿qué es imperdible? ¿Qué debe hacer definitivamente? Bueno, conocer el cementerio, la iglesia Nuestra Señora de Pilar, el paseo de los artesanos acá en la plaza Intendente Alvear, que está sábado, domingos y feriados, y que hay cosas muy lindas para llevarse a sus países. Recuerdo, Javier, haberme comido la mejor pizza de mi vida aquí justamente en el barrio La Recoleta. ¿Sigue siendo tan buena la pizza en este lugar? En todos lados, bueno, las pizzas son ricas, pero sí, Recoleta es muy rica, como la calle Corrientes y todos los demás lugares. Muy bien. En el barrio La Recoleta nos encontramos, por ejemplo, con estos tipos de cafés. Este es el Café La Biela. Es un café muy clásico de la ciudad. Aquí, por ejemplo, personajes como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy se reunían en mesas y compartían momentos de inspiración, de amistad. Bueno, la verdad es que es un lugar bien, bien especial y van a encontrar un muro con fotos de los personajes que han venido a visitar este lugar. Este es el barrio parisino. Este es el barrio de una arquitectura muy especial, muy distinta a todo lo demás que podemos encontrar en Buenos Aires. Este es el barrio aristocrático. Este es el barrio elegante. Este es el barrio que tiene el cementerio de La Recoleta, por supuesto, en donde hay monumentos tan importantes como el mausoleo de Eva Perón o de Carlos Gardel, por supuesto. Así que es el barrio al que hay que venir a comer pizza. Eso es una locura. Las calles, las tiendas. Es el barrio obligado para tomarse una fotografía. Uno lo va a ver en todos lados a turistas, buscando siempre el lugar donde ubicarse para hacer una muy buena fotografía. Así que bueno, La Recoleta es un muy buen punto de inicio para conocer la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a unirnos un poco al grupo que nos ha traído, ya saben, Aerolíneas Argentinas. Vamos a descubrir un poco más de La Recoleta. Acá era la iglesia que se manda a construir para los padres franciscanos Recoletos. Y me preguntaban, ¿es la Virgen Nuestra Señora del Pilar? ¿Por qué es la Virgen Nuestra Señora del Pilar? Bueno, uno de los primeros habitantes de La Recoleta se llamó Juan de Narbona. Y como todo español en esa época era un comerciante que logra una buena posición económica aquí en la ciudad. Es por ello que él va a financiar la construcción de esta iglesia. Pero a cambio de eso, ¿qué dice? Yo financio, pero quiero que sea bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Porque este señor venía de Zaragoza y la patrona allí es la Virgen Nuestra Señora del Pilar, conocida como La Pilarica. Pero a la plaza se llama Intendente Alvear, que fue el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires que soñó con hacer de Buenos Aires la París de América del Sur. Él soñó con hacer una elegante avenida. De hecho, hasta el día de hoy muchos palacios se lucen en esa avenida. Pero lamentablemente no llega a verla terminada porque fallece antes. Decir que en esta época del año estamos, estoy visitando Buenos Aires en agosto. Hace frío, hace bastante frío. O sea, digamos que es una máxima de 12 o 13 grados con una mínima de 5 o 4. Pero hay viento y el viento genera una sensación térmica un poco más fría. Así que una chaquetita, un gorrito para la cabeza y seguro que la van a pasar muy bien. Bueno, yo les comentaba también que los edificios públicos tenían que ser ostentosos también para mostrar una ciudad en crecimiento. Bueno, acá el primer edificio que funcionó fue el Palacio de Agua. Acá donde estaban los tanques que se distribuía el agua al resto de la ciudad. Pero con el crecimiento de la ciudad se necesitó otro lugar y se muda hacia el norte, cercano al barrio de Belgrano. Y ya para principios del siglo XX se decide reformar este lugar y trasladar acá el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿A dónde estamos llegando? Nosotros estamos en el momento de la flor. Su verdadero nombre es la Florialis genérica, que este año cumplió 20 años y que fue realizada por el escultor Eduardo Catalano, quien recicló un avión desguasado y con ese metal hizo la Florialis genérica. ¿Y por qué es tan icónica para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es una flor que en su momento abría de día, cerraba de noche y que estaba en uno de los lugares de los pulmones verdes de la ciudad. Bueno, viajeros, hemos llegado al mercado de San Nicolás. Este es un lugar muy especial, es como una plaza de mercado como para que nos ubiquemos con lo que conocemos en Colombia. Y en este lugar, pues, lo que uno hace es comer, realmente comer y probar un poco de lo mejor de la gastronomía argentina. Pero esta gastronomía es la gastronomía popular, la gastronomía de barrio. Y justamente el barrio San Nicolás, que por supuesto es un clásico muy al lado de la recoleta, toma su nombre a partir de todo lo que rodea San Nicolás como tal. Por ejemplo, el obelisco del 9 de julio de la avenida se hace de los escombros de la destrucción de la iglesia San Nicolás. Entonces, de esos escombros se construye, por ejemplo, el obelisco. Y lugares como este, pues, han ido tomando una fuerza a nivel turístico. Ustedes saben que la gastronomía es un tema fundamental en el turismo a nivel global. Así que este tipo de sitios, pues, ofrecen realmente una experiencia muy atractiva para los turistas internacionales. La clave del mercado es la filosofía del todo. O sea, que hay una idea de todo el mercado y cada parte tiene que cumplir su propósito. Así funcionan los mercados. Bueno, viajeros, ¿qué dicen? Quiero decirles que me encuentro en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Este lugar fue erigido en el año de 1936 en conmemoración de los 400 años de la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lugar más especial! Y este obelisco es, como les hablaba hace un rato, se construyó con la demolición de la iglesia de San Nicolás. Así que eso, pues, digamos que representa un dato muy interesante y muy curioso para los turistas. Se confluyen varias calles acá muy importantes, la 9 de julio, entre otras, que seguramente es una de las calles más icónicas que tiene la ciudad de Buenos Aires. De las más caminables, de las más turísticas. Y la verdad que vale la pena darse un recorrido y, pues, comprar cositas. Es una buena época para visitar Buenos Aires, para visitar Argentina en términos generales. Así que, dense este gusto porque realmente es impresionante, por supuesto, con Aerolíneas Argentinas, porque además van a llegar derechito al aeroparque. Así que quedan súper cerca. ¡El obelisco! Estamos en Plaza de Mayo. Este es el lugar que fue fundada la ciudad el 11 de junio de 1580. Con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Santa María de los Buenos Aires. A partir de allí se gesta el crecimiento de lo que es esta gran urbe aquí en Buenos Aires. De acuerdo, bueno, a las leyes españolas, como yo les comentaba, para que sea una ciudad tenía que contar con acta de fundación, con el solar para la plaza principal y los edificios públicos más importantes. Uno es el cabildo, que lo vemos aquí. Otro es la iglesia, que luego con los años se transforma en la catedral metropolitana. Y el fuerte, que hoy ocupa la sede de gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificación! ¡Suscríbete al canal! Alberto J. Armando, Estadio del Club Atlético Boca Juniors. Muy bien. ¿El club más grande de Argentina, quizás? Bueno, sí. ¿No quieres decir? Sí, es el más grande de la Argentina, según los periodistas, según las estadísticas. Todos los que amamos el fútbol en serio somos amigos. Tenemos amigos de Boca, de River, de Huracán, de Independiente. Y llevándolo con alegría, somos todos amigos. ¿Es una fiesta del fútbol en Argentina? Bueno, es una fiesta. Una fiesta que lamentablemente está ausente. Una fiesta que se extraña porque no va el visitante. Y bueno, yo recuerdo muchos partidos que nos tocaba jugar con Boca, con River, con Huracán. Y que hemos ido a la cancha amigos de diferentes clubes y era muy lindo. Eso quizás se perdió. Para los barcelos, los amigos de Colombia, esto es Boca, amigo. La gente, los hinchas, el Diego, el Apache, el Riquelme. Esto es Boca, alegría, carnaval todo el año, chicos. ¿Qué es el del Chicho? El Chicho es el mejor, el más ganador de todo el tiempo, el Chicho Serra. El gran Oscar Córdoba. Oscar Córdoba, uno de los mejores. El patrón. El patrón, Bermúdez. Ganó la Libertadores con Riquelme, con todo. La Dorada, la generación Dorada fue esa. Y amo Boca, amigos. Los invito a que vengan acá. Acá tenemos un amigo. Bienvenidos a todos los colombianos a Boca. Esto es Boca, amigo. Esto es Boca, amigo. Y sí, como lo están viendo, la gente, digamos que en Argentina realmente se desayuna y luego todo lo demás es fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Esta es una filosofía, es un estilo de vida, es una cultura, es una religión realmente. Nos encontramos aquí en el estadio de Boca, en el estadio de la Bombonera. Ese equipo formado por allá hace muchos años por genoveses realmente y se les llama los ceneises justamente porque los genoveses de aquel entonces pues no hablaban español, hablaban un italiano muy extraño, era algo como un poco confuso. Así que lo que se les puso a lo que hablaban era ceneise y de allí los ceneises. Sin embargo, pues qué decir de Boca, de toda su historia y por supuesto del fútbol en Argentina, pues, o sea, sin duda pues que tienen a uno de los más grandes, si no el más grande en toda la historia, que es el gran Diego. Y pues esa es la historia, esa es la cultura. Y uno va por aquí caminando por las calles y todo el mundo grita, uno de boca a boca y hacen todas las parodias y todas las cosas porque les encanta el fútbol. Y la verdad, pues bueno, tienen mucho de qué chicanear con ello porque tienen clubes grandes, porque tienen una historia muy grande a nivel de selección y porque toda la cultura que rodea el fútbol en Buenos Aires y en Argentina es fascinante. Esto es algo que ustedes deben vivir cuando vengan a Buenos Aires. No solo conocer el estadio de Boca, también vayan al de River y vayan a los demás estadios porque cada equipo tiene su estadio. Así que se convierte en una, no guerra, porque eso no es lo que uno debe decir en el fútbol, sino en una confrontación amistosa y fiestera de barrios, de barriadas. Muy bien, seguimos en travesía. Bueno viajeros, hemos llegado a la calle Caminito. Esta calle es sin lugar a duda icono del turismo mundial. Ya dejemos de paso el tema argentina y nos vamos al tema mundial porque la calle Caminito es famosa en cualquier lugar donde se le mencione. Y esta es una calle artística. Esta es una calle del barrio La Boca que inspiró por supuesto además una de las grandes canciones del tango que desafortunadamente no la podemos poner por tema de derechos de autor, pero que todos la reconocemos, todos reconocemos la canción que habla de Caminito. Y aquí nos vamos a encontrar con lo mejor y lo más grande de la cultura y del arte, del arte urbano, del arte callejero en Buenos Aires. Así que definitivamente paso obligado. Hay pilas a tener en cuenta, recuerden esto simplemente es un tip, una recomendación. Si ven una fotito con el del tango, cuidado, primero hagan el negocio, primero acuerden un precio y luego lo hacen porque después pueden llevarse una sorpresa un poquito desagradable. Así que bueno, a tenerlo presente, un lugar precioso, precioso. ¡Suscríbete al canal! Es un depósito visitable del Teatro Colón. Todo lo que van a ver acá son producciones originales del Teatro Colón. Van a ver escenografía, sutilería, vestuario, de distintas obras de ópera y ballet que se hicieron en distintas etapas del Teatro Colón. Y además, esto que van a ver acá, si bien Colón Fábrica es un proyecto que llegó para quedarse, todo lo que van a ver acá puede estar hoy y dentro de un tiempo no estar porque vamos renovando las propuestas y las escenografías de acuerdo a los títulos que se presentan en el Teatro anualmente. Así que para nosotros es muy interesante esa dinámica de cambio que va a tener este lugar y poder ofrecerle al público que nos visita aquí en el Barrio de la Boca producciones nuevas de tanto en tanto. Así que lo que van a ver acá es lo que está hoy y dentro de unos meses seguramente varias o muchas de las cosas que estén aquí van a pasar a depósito y vamos a recibir seguramente producciones nuevas que siempre los teatros estos de ópera están cada tanto poniendo más títulos en su escenario. ¡Gracias! A finales de 1800 se le gana terreno al río y ahí es cuando se construye Puerto Madero. O sea que Puerto Madero, como su nombre lo indica, fue Puerto de Buenos Aires. El tema es que funcionó como puerto muy poco tiempo porque a finales de 1800 la Argentina está en pleno modelo agroexportador, o sea exportación de granos a Europa. Tuvo un sobrenombre la Argentina en ese entonces que fue el granero del mundo y es porque alimentaba a Europa entre guerras. Bueno, nos encontramos acá en el Sanjón de Granados. Esto es una típica construcción de Buenos Aires antiguo que fue descubierta hace 30 años aproximadamente. ¿Y qué es lo especial de este lugar? Bueno, lo especial es que en su momento, en los años 80, se pensaba construir acá un restaurante, unos locales comerciales y el inversor que compra este lugar comienza a descubrir túneles, caminos internos. Y ahí descubre, bueno, que no solo se podía encontrar esos túneles, nos llevaban a la historia de Buenos Aires. ¿En qué barrio se encuentra este lugar? Acá el barrio de San Telmo. ¿Y qué particularidad tiene el barrio de San Telmo? ¿Es un barrio nuevo o es un barrio viejo? No, es un barrio antiguo, es el barrio más antiguo de Buenos Aires junto con Montserrat y es un barrio donde se asentaron las primeras familias que dejan este lugar luego la epidemia de fiebre amarilla. Y con este reciente descubrimiento terminamos nuestra visita por la bellísima Buenos Aires, agradeciendo a Aerolíneas Argentinas por toda su generosidad y recordándoles que ahora pueden llegar directo a Aeroparque en pleno corazón de Buenos Aires. Nos vemos después de comerciales con más travesía. Aeroparque en pleno corazón Aeroparque en pleno corazón